Yo no tuve nada que ver, yo no tuve nada, no tuve, no me mires así, no tuve nada que ver. Como si nada tomaste todo y me quedé, sin nada de azul profundo, pintaste mi alma y la ilusión huyó callada. Como si nada volaste lejos y me quedé, sin alas y comprendí al verme sola, que sin tu amor no valgo nada.